La poesía en la siesta está vuelta con una poetisa de San Martín, Eliana Asvinger, que tiene un blog que se titula La del apellido Germano, y dentro de ese blog encontré un poema que les comparto. No tiene título y es así. Durante las tardes entre Rianas arrancábamos dientes de león en un acto de escapismo frente al calor que sugería la siesta. A mí me gustaba tirarlas y formar un caminito, un sendero de degollados, de la misma forma que doblaba los cuellos de las cucharas y asustaba a los pájaros en la galería. Una prueba de poder. Vos, en tu irremediable forma de amar, las ponías en agua bendita al sol. Decías que así la agonía era más pasajera, pero cada vez que las flores se secaban, morían, se ahogaban, te negabas a cambiarlas. No podías verlas morir. Esta navidad corté dos jazmines, y con un poco de resina fabriqué un collar precioso. Ahora vas con la muerte colgada entre los pechos, y no te pesa. Creo que esta es la única forma que encuentro, luego de tantos años, para preguntarte. ¿Por qué no puede haber encanto genuino en lo roto, lo vencido? Espero que les haya gustado este poema de Liana, y nos veremos en el próximo. Gracias.